Bueno, de lo que voy a hablar a continuación no es algo que las personas no sepan, la verdad es que un montón de gente lo sabe, pero yo lo quiero hacer para la gente que todavía no lo sabe. Yo había hecho un video explicado de esto, pero creo que a lo mejor no lo habían entendido muy bien, así que incluso voy a poner un título más llamativo para que la gente diga, a huevo que sí, que sí vale la pena verlo y aprender a hacerlo. Bueno, entonces primero les voy a enseñar a hacer artesanías, que esto es bastante fácil como pueden ver aquí si se van a su inventario de skins, aquí hay una información que les aparece en este botón rojo que dice artesanía y ojo que esto solo se puede hacer con skins épicas, raras, inusuales y las camo, no se puede hacer con las skins legendarias para que les salieran exóticas o secretas, como pueden ver no aparece el botón, solo en las otras. Entonces, ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer? Pues fácil, vamos a darle aquí y vamos a darle en artesanía el botón rojo para que ustedes puedan leer este mensaje que está aquí abajo que dice Con la elaboración puedes intercambiar 10 máscaras de la misma colección y rareza por una máscara aleatoria de una rareza superior de la misma colección. Esto quiere decir que si ustedes invierten 10 skins épicas de la misma caja, no tienen que ser de la misma arma, obviamente pueden ser diferentes, pero siempre tienen que ser de la misma caja y les van a dar una superior. O sea, si lo hacen esto con épicas, les podría dar una legendaria, eso sí que no les aseguran cuál de todas, les podría salir una de las tres que salen en las cajas. Bueno, explicado esto, les pongo unos pequeños ejemplos de cómo lo hice yo para tener estas dos M4 Skull aquí, también así me saqué la Scorpion sin comprarla en el mercado, sino que lo hice haciendo esto solo comprando épicas. Entonces, créanme que sale bastante más barato que comprarlas en el mercado, porque como pueden ver en el mercado la M4 Skull está, a ver, cuánto está, está 750 rubíes y a mí me salió por entre 450 rubíes, más o menos por ahí, porque las 15 épicas las dan como a 40 rubíes. Bueno, uno tiene que buscar lo más barato, obviamente no tienen que comprárselas a más de 50, porque la inversión multiplicándola por 10 le saldría a 500 o más, dependiendo a cuántos rubíes compren cada skin. Así que entre más barata las compren, más rubíes se van a ahorrar y así van a tener una pequeña ganancia. Entonces, como pueden ver ustedes, así es como logré conseguir la skin de Scorpion Matrix, que ya lo había explicado. Antes y ahora les voy a enseñar este otro pequeño lifehack. Bueno, esto lo recomiendo que lo hagan bastante para las personas que invierten rubíes, porque como ustedes saben, estas cajas son una estafa. Ustedes compran esto y rara vez les sale una legendaria o la verdad es que pueden invertir hasta 2.000 o 3.000 rubíes comprando cajas y les van a salir entre 2 a 3 legendarias o no sé, dependiendo la suerte de cada quien también. Entonces, la opción más inteligente que ustedes pueden hacer es o comprarlas en el mercado, ya que ahí van a invertir lo que van a invertir sí o sí. O sea, si vale 700 rubíes, pues a 700 rubíes van a gastar, no van a gastar más de eso. En cambio, si gastan en cajas, como ustedes saben, pueden gastar hasta 1.000 rubíes o más. Y aparte, si les sale una legendaria, puede que les salga una legendaria que ni siquiera les gusta. Y ustedes quizás querían la del M4 y les sale la de Scorpion, ahí estarían perdiendo rubíes. Recuerden que cuando vendemos una skin legendaria, no obtenemos lo mismo que invertimos en ella, así que no vale la pena venderlas, la verdad. A menos que nos querramos deshacer de ellas, sí. Pero si queremos obtener esa ganancia que invertimos, pues no obtenemos eso, literalmente perdemos rubíes y bastantes que son a estar 100 o 150. Dicho esto y mostrado estos ejemplos, ahora vamos a pasar al pequeño bug que hay en el juego, que estos no lo han solucionado todavía. Así que si podemos aprovecharnos de él, ¿por qué no hacerlo? Primero que todo, tienen que ver ustedes, y esto, ojo, que a mí solo me ha funcionado con artesanías, no sé si ustedes lo hayan hecho de alguna u otra manera, pero aquí lo vamos a explicar. Vamos a entrar a mi inventario, y como pueden ver ustedes aquí, aquí tengo estas tres skins, y si las buscamos en mi inventario de skins, pues no las tengo en mi inventario, o sea, no están disponibles. No tengo ni esta, no tengo tampoco la de larga, y se preguntarán, ¿cómo es que las tengo aquí pero que no están disponibles? Pues no, este es un poco fácil de explicar, así que lo vamos a pasar a explicar después. Para que vean que sí, efectivamente no las tengo aquí, y tampoco las tengo en el inventario. Si es que si nos vamos a checar mi inventario, no tengo ninguna de esas skins épicas, pero están equipadas en mis armas. Entonces, ¿cómo es que funciona esto? Bueno, tenemos que hacer una artesanía. Ejemplo, yo me voy al mercado, y supongamos que no tengo ninguna de esas skins equipadas en esas armas. Entonces, las vamos a buscar, vamos a buscar la nueva de la del Mosin, a ver, espérenme, para un poco. Bueno, aquí ya con el filtro, le damos en aplicar, y aquí está, como pueden ver ustedes, aquí está la skin del Mosin, Entonces, lo que hacemos es, ya saben, comprar 10 de estas, o sí que tengan menos de 50 rubies, porque ahí está demasiado cara. Una vez que hacemos esto, pues, bueno, de hecho ahí ya mostré un ejemplo atrás. Bueno, ya las tenemos aquí, hacemos la artesanía, pero antes de hacer la artesanía, ojo, tienen que hacer esto. Bueno, irse acá, ustedes van a tener la skin, ejemplo, yo tengo esta skin de la AK-74, entonces, ustedes lo que tendrían que hacer, es ir a buscar el AK-74, y equiparle la skin, como pueden ver ustedes, ya tengo equipada la skin. Entonces, en el caso de que yo fuera a hacer la artesanía con las épicas, donde sale esta AK-74, tendría que dejarla equipada aquí, y cuando hagan la artesanía, les darían una legendaria, y la skin se quedaría equipada en el arma, así como me sucedió acá, como pueden ver ustedes, está desbloqueada. ¿Qué pasa si ustedes van al mercado y venden una skin que tienen equipada en un arma? Se les desaparece, y ya no la van a tener en el inventario, ni tampoco equipada en el arma, no se puede tener de esa manera, pero sí se puede tener de esta, como he dicho anteriormente. Ya saben, van al mercado, hacen la artesanía, dejan equipada esta skin antes de la artesanía, luego la hacen, y ya se queda equipada en el arma, como pueden ver. Eso sí, ¿cuál es el problema de esto? Que si ustedes quieren cambiar la skin, por ejemplo, si yo quisiera poner esta skin, automáticamente ya no podría volver a poner aquella otra, así que es un pequeño inconveniente de que ya no podría cambiar la skin en el arma, pero ya que está gratis ahí, no veo por qué estar cambiándosela. Y el último punto bajo que puedo dar de hacer esto, es que, por ejemplo, si algún día parchan este error y solucionan esto, ya no vamos a poder tener la skin así como está bugueada, pero, pues, bueno, mientras se pueda hacer, podemos aprovecharla, tener la skin aunque no la tengamos. Eso sí, es la única forma que se puede tener, habiéndola tenido antes. Lo que sí funciona de esto es que se puede invertir la skin, y de esta manera seguir teniéndola. Es el único beneficio que se puede hallar sobre esto. Sin más que decir, yo me voy, espero que el video les haya gustado, y nada, es un pequeño error que había encontrado, y que, bueno, los que quieran aprovecharlo, pues lo aprovechen, y yo me voy. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!